Muy poderoso, pensé que era mentira, pero es real. Con esto que te traigo hoy vas a poderte proteger de todo y todos aquellos que te dañan. Es un ritual ancestral, es algo muy sencillo, ya vas a ver, y además es súper discreto. Nadie se dará cuenta de que lo llevas y sin embargo te va a ayudar a protegerte. Te va a proteger de esas personas malintencionadas, envidiosas, celosas y que desprenden una energía muy tóxica. Esa energía que te está perjudicando en el progreso de tus metas, de tus objetivos e incluso está afectando en tu salud física y emocional. Antes de continuar me gustaría mucho que si te gusta este tipo de contenido te suscribirás al canal, es totalmente gratis. Sin embargo, a partir de entonces, a partir de que lo hagas, YouTube te avisará con una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y aquí traigo contenido muy poderoso que te va a servir de mucha ayuda. Aquí trato temas de amor, salud, relaciones y por supuesto también hablo del dinero para mejorar tu economía. Muchas gracias de antemano por formar parte de esta mágica comunidad. Ahora sí, vengo a revelarte algo ancestral, algo que las abuelas brujas llevan revelándonos desde hace muchos años atrás y que funciona de maravilla. Diría que es el método más poderoso para ahuyentar esas malas energías, para enfrentarte a ese lugar tan cargado de energías densas. Por ejemplo, el trabajo. Muchas veces trabajamos en lugares donde hay compañeros o jefes muy densos, personas que nos tienen envidia, donde existe cierta competitividad entre los compañeros y donde se emiten muchas energías tóxicas. Esas energías las vamos recogiendo y las vamos cargando en nuestro cuerpo y en nuestro campo áurico. Y lo que hay que hacer es limpiarlo para protegernos y para así no sentirnos perjudicados. Hay energías tan negativas que pueden llegar a dañarnos en nuestra salud mental, emocional e incluso física. Si tú te sientes últimamente agotado sin tener motivo alguno, te sientes agotado emocional y físicamente, lo más probable es que te estés relacionando con personas muy tóxicas, personas que emiten energía muy densa y que posiblemente te tengan envidia. Y hoy te voy a dar el remedio para combatirlo ya por fin. No va a dañar a nadie, todo lo contrario, te va a ayudar a ti. Te va a proteger, siempre que lo utilices te va a proteger. Vayas donde vayas. Esto es como hacerte un escudo energético frente a malas energías. Y te voy a explicar por qué. Lo vas a colocar en un lugar concreto. Bien, lo único que vas a necesitar es un aceite cualquiera, el que tengas. Puede ser aceite de bebé, aceite de romero. El aceite de romero es muy poderoso porque el romero ya por sí protege. Entonces yo hoy voy a utilizar aceite de almendras. Aceite de almendras natural, cuanto más natural sea mucho mejor. Cualquier aceite, el que tengas. Puede ser incluso aceite de oliva, mismamente también te servirá. Un algodoncito, cualquiera que tengas por casa. Un algodoncito, si es blanco mucho mejor. El algodón sirve como esponja energética. Tiene la capacidad de absorber las malas energías. Por ello lo vamos a utilizar. Todo tiene un porqué. Y por último, una tirita de estas. Curar heridas, tapar heridas. O si no tienes, puedes utilizar un esparadrapo. Evita utilizar celo o algo que pueda dañar a tu piel. Si tienes la piel sensible podría provocarte algún tipo de alergia. Entonces yo te recomiendo que utilices siempre utensilios y herramientas que sean realmente para curar heridas y demás. Que sean aptas para tu piel. Y esto lo vas a poder poner en práctica siempre que quieras. Lo puedes hacer todos los días. Si te sientes vulnerable frente a malas energías, energías muy dañinas, te recomiendo que lo realices todos los días. Te voy a enseñar a hacerlo. Bien. Ahora sí, vamos a prepararlo. Lo primero que vamos a hacer es agarrar una cuchara de café, como esta. Una cucharilla de postre de este tamaño, más o menos. Vamos a agarrar. Cuando lo hagas necesito que estés optimista, que emitas una energía bonita. Es importante, a pesar de que te sientas frustrado, desgastado, porque esto desgasta cuando tenemos personas tan negativas a nuestro alrededor, pues inevitablemente nos desgasta. Nos hace sentir pequeñitos. Nos absorben. Es que son vampiros energéticos. Y es que además hacen que las cosas no fluyan de manera positiva en nuestra vida. Entonces vamos arrastrando problemas y problemas y más problemas de todo tipo. Entonces entiendo que ahora mismo te sientas un poco bajito energéticamente. Pero necesito que intentes transmutar un poco esa energía y elevarla. Por lo menos mantente en un estado de paz. Es importantísimo. Mantén un estado emocional de paz y ya ahí puedes proceder a realizarlo. Cogemos nuestro aceite, el que hayas escogido. Pregúntame lo que tú quieras. Puedes dejarme cualquier pregunta en comentarios e intentaré responder cualquier duda que tengáis. Siempre estoy aquí para vosotros, estoy para ayudaros. Y lo he dicho, cualquier duda que tengáis, que no os dé vergüenza preguntar, preguntadme que yo os quiero ayudar. Para eso estoy. Bien, pues algo así, ¿ves? Ya tenemos el aceite, ya tenemos la cuchara completa de aceite. Y ahora lo vamos a consagrar. Y vamos a decir lo siguiente. Madre tierra, bendice a este aceite y hazlo productivo para mí. Ya está, ya está. Apartamos con cuidado la cuchara. Ahora verás porque ahora trabajaremos este aceite, ¿eh? Apartamos la cuchara con cuidadito, que no se moje la mesa. Muy bien. Y lo siguiente que haremos es agarrar el algodón con nuestra mano diestra. Es importante que sea la derecha. Agárralo bien y aprieta con fuerza. Y ahora necesito que desprendas esa energía y esa visualización sintiendo desde ya cómo estás totalmente protegido. Cómo este algodón te va a servir como escudo energético de las malas influencias. Va a transmutar todo lo malo y lo va a convertir en positivo. Y a partir de entonces nada ni nadie podrá dañarte. Ni emocionalmente, ni físicamente, ni espiritualmente. Recuérdalo. Lo visualizas, así lo sientes. Las gracias a la madre tierra. Ya casi lo tenemos. Agarramos la cuchara con la otra mano. Y damos unos toquecitos con el algodón. Suaves. Hazlo suavemente. Que se empape bien. Suave. Con tranquilidad hasta que absorba todo este aceite. El aceite repele lo malo. Hace que se escurra todo lo malo, literalmente. Por ello utilizamos estos dos elementos. Que son muy poderosos. ¿Qué vas a hacer con esto? Lo vas a colocar en tu ombligo. Justo en tu ombligo lo vas a introducir todo lo que puedas. Si tienes un ombligo que no es demasiado profundo, al menos apriétalo todo lo que tú puedas. Que el aceite tome contacto con tu piel. Supongamos que esto es mi ombligo. Pues lo vas a hacer de la siguiente manera. Así. Apretas bien. Y ya lo tenemos. Ahora, para que no se caiga. Porque recuerda que esto lo vas a llevar durante todo el día. Vamos a colocarle una tirita. De esta manera. Lo puedes hacer de estas dos maneras. Colocas la tirita así. O el esparadrapo. Lo que utilices. Lo tapas. Y si quieres reforzarlo energéticamente y físicamente para que no se te caiga. Te recomendaría que le colocaras otra tirita aquí en forma de cruz. De tal manera que se entrecrucen. De esta manera energéticamente estarás formando un escudo mucho más poderoso. Y además también evitarás que esto se pueda desprender. Recuerda que esto lo vas a hacer antes de salir de tu casa o antes de enfrentarte a este tipo de personas negativas. Estas personas dañinas. Que te están impidiendo avanzar y progresar en tu vida. Y además en todos los ámbitos te están haciendo la zancadilla. Esto te va a proteger por completo. Y te voy a explicar por qué. Porque justo aquí está nuestro chakra plexo solar. Que es justo el encargado de absorber las energías. Sean estas positivas o negativas. Esto estará bloqueando las energías negativas. Y en consecuencia a partir de que lo hagas vas a empezar a sentir que estas personas no pueden dañarte. Te va a resbalar literalmente lo que digan, lo que hablen. Sus chismes, sus críticas, sus toxicidades. Te vas a sentir empoderado y vas a sentir como una especie de escudo energético te está protegiendo constantemente. Y es que es así, es instantáneo. Haz una cosa. Coge tu mano, ahora mismo, y tápate el ombligo. Y dime qué sientes. Es brutal. La sensación que da es brutal. Si eres sensitivo, lo vas a notar enseguida. Y es que es instantáneo. De hecho, te diré una cosa. Si un día no tienes para colocarte este ritual, para colocarte esto, no tienes tirita, no dispones de estos elementos, coge y en un momento urgente, un momento en que haya una discusión, tengas una discusión con alguien, un malentendido, haya tensión, tápate el ombligo de manera discreta. Tápate el ombligo y verás como esas malas energías no influyen de ninguna de las maneras en tu propia energía. A la noche, cuando vuelvas a tu casa, vuelvas a estar solo y tranquilo, ya no estés cerca de estas personas densas, te lo quitas y lo lanzas a la basura. Al día siguiente repites lo mismo. Y así, cada vez que te veas obligado a enfrentarte a este tipo de personas tóxicas. Espero que te haya gustado mucho este ritual. Ahora escribe aquí abajo, yo estoy totalmente protegido. Escríbelo y lo decretamos entre toda la comunidad. En modo de agradecimiento, intentaré regalaros a cada uno de vosotros un corazoncito. Por otro lado, no olvides compartirlo con aquella persona que creas que le pueda beneficiar, que esté pasando un mal momento. Y por último, no olvides suscribirte porque mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso que te va a servir de gran ayuda. Y por último, no olvides suscribirte.